El Evangelio de hoy, 15 de mayo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículos del 31 al 33 y del 34 al 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos se acercan a Cristo queriendo encontrar una fuente de los deseos. Es como si quisieran caprichosamente que todos sus sueños se cumplieran de un modo mágico. Pero se equivocan. Dios nos indica el camino de vida y es el servicio. Si quieres ser cristiano, antes que leer cualquier teología, antes que realizar cualquier ritual, lo primero que tienes que hacer es reconocer la dignidad de cada una de las personas que te rodean. Esta es la decisión correcta. Así sea.